Pues es que me tenían que haber traído esta tarde una compra y no me la han traído, y no puedo cenar ¿Qué compra? Una compra que he hecho en el árbol, de José Lidón Bueno, no lo sé, no me han dicho nada Toy, entonces ¿qué pasa, tronco? Bueno, no lo sé Toy, ¿qué hacemos ahora? Que me han dicho que esta tarde, me dicen esta tarde, te las llevan, ahí el chiquete ese de reparto que te las lleva, pero aquí no ha venido nadie, tío Bueno, no lo sé Toy, pero a ver, ¿qué hacemos, macho? Las cosas no son así Toy, ¿y si la compra la tengo yo? Toy, no, a ver, tío, pues no me la has traído, tío, a casa Toy, pero hay que hablar de la mañana hasta cerca de aquí, ahora con el jefe y ya está Toy, ¿pero qué haces ahora, tronco? Bueno, no sé Toy, ¿y no me la puedes traer ahora? No, porque nada, la compra la tengo Ah, ¿que no la tienes tú? No Toy, tío, como han dicho, ¿y se llama ahí al chavo este de reparto? Que te la tendrá la furgoneta para que te la lleve Toy, pues a mí no me han dicho nada Toy, ¿y entonces qué hacemos, tío? Bueno, sí ¿No tendrás para ir alguna compra de alguien en la furgoneta, aunque sea? No Ya, dale, l estará una leche ¿Y entonces cómo la solucionamos? Pues mañana acercate allí y hablo con él, oye Pues es que no, yo no lo sé, a mí no me han dicho nada, y a lo mejor sí me tiene que haber llamado, y como no me ha llamado ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí le droit a ir la compra por la después de comer, por la tarde ¿pero a sobre qué hora? yo no sé, sería 5, así es que no lo sé, no me acuerdo macho es que no sé no me acuerdo con Yolanda, vale venga, vale, hasta luego